¿Qué es la comida beliseña? Bueno, ahorita estamos escogiendo la cebolla. La cebolla es para la utilización del platillo principal, que es el rice and beans. También la vamos a utilizar para la parte de la ensalada. Bueno, acá lo que es, tenemos mucha alberja, pero para seleccionar la más buena tenemos que ver una por una. Tenemos que ver de que ya lo que es esta, la capita, no esté muy aguada, ni lo que es ya la alberja que está por dentro, que no esté muy aguada, para que en la ensalada sí nos salga muy bien. Lo tenemos que escoger uno por uno y muy cuidadosamente. Lo que estamos viendo acá ahorita es de que el tomate no esté verde. Ya que en este momento lo vamos a ir a cocinar, pues si no, esto va a ser un ingrediente para el pollo. Entonces no tiene que estar verde, sino listo y con el punto, que es un procedimiento de los puntos que vimos en el curso, que estamos empleando para escoger todo el tomate y estamos viendo que tiene que estar consistente para cocinarlo en este momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí como podemos ver ya tenemos la leche en la olla para que hierva, le agregamos la canela y la dejamos que hierva hasta que esté hirviendo, le echamos los demás ingredientes. Ahorita vamos a disolver el cóster en la leche que ya está hirviendo y la vamos a mover constantemente para que no se vaya a hacer brumos para nuestro flan. El cóster lo pasamos por volador para evitar siempre los grumos en el flan y revolvemos constantemente. Bueno compañeros, espero que les haya gustado el proceso de cómo preparamos los alimentos, saben que tenemos que preparar alimentos inocuos para que los comensales lo puedan disfrutar. En este caso ustedes serán los comensales, espero que les guste nuestra sazón con estilo beliceño. Nos vemos en clases. Música 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 Música